El Pentágono afirma que los ataques aéreos estadounidenses en Somalia mataron a más de 150 personas identificados como milicianos en un campamento de entrenamiento de Al-Shabaab en uno de los ataques más mortíferos de Estados Unidos hasta la fecha en la supuesta guerra contra el terrorismo. Los ataques impactaron lo que se cree que era una ceremonia de graduación según funcionarios que afirmaron no tener conocimiento de ningún tipo de bajas civiles pero sin poder verificarlo. Los ataques llevados a cabo por aviones tripulados y no tripulados constituyen la ofensiva más letal contra el grupo radical de Al-Shabaab durante la campaña estadounidense en su contra que dura ya más de una década. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernest, hizo hincapié en que suponían una amenaza. Los combatientes que tenían planeado salir del campamento representaban una amenaza inminente para Estados Unidos y las fuerzas de la misión de la Unión Africana en Somalia. La eliminación de estos combatientes terroristas degrada la capacidad de Al-Shabaab para cumplir con los objetivos del grupo en Somalia, entre ellos reclutamiento de nuevos miembros, establecer bases y plantear ataques contra las fuerzas de Estados Unidos y de Amisón. La Administración Obama anunció el lunes que por primera vez se publicarán los recuentos del número de personas que se cree que han muerto en ataques con aviones no tripulados en países fuera de las zonas de guerra convencionales. Lisa Mónaco, asistente del presidente Obama para la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, dijo que el informe sería publicado en las próximas semanas. Siguiendo el compromiso del presidente con la transparencia, puede anunciar que en las próximas semanas el gobierno dará a conocer públicamente una evaluación de las bajas de combatientes y no combatientes resultantes de ataques fuera de las zonas de hostilidades activas desde el año 2009. En Túnez, más de 50 personas han muerto en un ataque de milicianos, lo que generó temores de que la violencia que envuelve la vecina Libia se esté extendiendo a través de la frontera. Decenas de atacantes cayeron sobre la población de Túnez arremetiendo contra centros de policía y militares. El presidente tenucino, Béjica Ivesefsi, calificó el ataque como sin precedentes y culpó del mismo al autoproclamado Estado Islámico. Las autoridades dijeron que al menos 54 personas han muerto entre milicianos, fuerzas de seguridad y civiles. En Estados Unidos, hoy los votantes acuden a las turnas para elegir asambleas electorales y celebrar elecciones primarias en cuatro estados donde Michigan se considera el primer premio. Los republicanos también votan en Hawái, Idaho y Mississippi. Los demócratas solo votan en Mississippi y Michigan. De cara a las elecciones, el exalcalde de Nueva York y multimillonario Michael Bloomberg anunció que no se presentaría a la presidencia como independiente por temor a que su ingreso a la candidatura presidencial pudiera contribuir a la elección de Donald Trump. Bloomberg dijo que Trump está realizando la campaña presidencial más decisiva y demagógica que podía recordar. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha negado a pagar por el muro que Donald Trump ha prometido construir entre Estados Unidos y México. Peña Nieto criticó a Trump invocando a los dictadores fascistas Adolf Hitler y Benito Mussolini. Y ha habido episodios de la historia de la humanidad, lamentablemente, donde estas expresiones de esta retórica estridente solo han llevado realmente a escenarios muy fatídicos en toda la historia de la humanidad. Así llegaron Mussolini y Hitler al poder. Aprovechando justamente un contexto, quizá, de un problema que vivía la humanidad entonces tras una crisis económica. Y creo que lo planteado llegó a donde conocemos hoy por la historia como una conflagración mundial. El lunes, el senador de Vermont Bernie Sanders y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton respondieron sobre el derecho al aborto en una asamblea pública de Fox News en Detroit, Michigan. Hasta ahora no había habido preguntas sobre el aborto en los siete debates demócratas. Ambos candidatos defendieron firmemente el derecho al aborto. Clinton señaló que ella ha apoyado algunas normativas para la última fase del embarazo que presentarían excepciones por la vida y la salud de la madre. Mientras que Michigan es centro de atención por las primarias, siete familias de Flint entablaron una demanda colectiva en la que acusan al gobernador de este estado, Rick Snyder, de negligencia grave en relación con la contaminación con plomo del agua de la ciudad. El envenenamiento comenzó cuando un administrador de emergencia no electo designado por el gobernador Snyder cambió el suministro de agua de la ciudad al río Flint, cuya corrosividad provocó que el plomo de las cañerías contaminara el agua potable. Muchas personas piden la renuncia de Snyder e incluso su arresto. En Honduras, activistas afirman que el reconocido activista ambiental Gustavo Castro Soto, coordinador de Amigos de la Tierra en México, ha sido detenido y se le niega autorización para regresar a su México nativo. Castro fue testigo de los mortales disparos efectuados contra la dirigente ambiental Berta Cáceres en Honduras el pasado jueves y presenta dos heridas de bala. Autoridades venezolanas afirman estar investigando la presunta masacre de 28 mineros en el estado de Bolívar. Existen informes de que una banda habría matado y descuartizado a los mineros en un intento por apoderarse de una mina ilegal de oro. En Boston, Massachusetts, más de 2.000 estudiantes de escuelas públicas abandonaron las aulas del lunes en protesta contra los recortes presupuestales planificados. A pesar de que se les amenazó con que se registraría su inasistencia, los estudiantes marcharon con cánticos en contra de los recortes. Autoridades de Oklahoma han establecido nuevas restricciones a las compañías de petróleo y gas tras un gran aumento en la cantidad de terremotos, más de 6.000 registrados el año pasado. En el año 2010 se registraron en Oklahoma solamente tres terremotos de magnitud 3 o superior. Sin embargo, el año pasado esa cifra ascendió a más de 900. Los temblores han sido vinculados a la inyección profunda de residuos de petróleo y gas bajo tierra. El lunes, reguladores de Oklahoma solicitaron a compañías de este estado que disminuyan la cantidad de residuos que inyectan en un 40%. La medida sigue a una solicitud similar emitida el mes pasado. Y en el estado de Nueva York, el ambientalista Bill McEwen y otras 56 personas fueron arrestadas tras bloquear el acceso a la compañía de almacenamiento de gas Crestwood Midstream. En total, los activistas afirman que se han llevado a cabo más de 500 arrestos durante los 17 meses de campaña de desobediencia civil contra los planes de la compañía de ampliar la capacidad de almacenamiento de metano, un poderoso gas de efecto invernadero en cavernas de sal abandonadas en el lago Séneca. El lago es la fuente de suministro de agua potable para más de 100.000 personas. Hoy, en este precioso momento, así como todo el resto de los días, existe algún lugar en el mundo, tal vez 10, 15 o 20 lugares como este, en el que la gente se levanta. Tras un siglo de oportunismo, la industria de los combustibles fósiles es actualmente confrontada por gente de todas partes que afirma que este es un mundo nuevo, la ciencia es clara, sabemos lo que tiene que suceder. En otras noticias que llegan desde el norte del estado de Nueva York, una abuela y activista por la paz fue liberada mediante una fianza de 5.000 dólares tras haber pasado 49 días en prisión por tomar fotografías durante una protesta desarrollada en la base aérea de Hancock, desde donde se controlan a distancia aviones no tripulados. Marianne Grady Flores comenzó a cumplir una condena de seis meses en enero, pero fue liberada mientras un tribunal de apelaciones decide si consideraron o no su caso. Flores fue acusada de incumplir medidas cautelares que le imponen mantenerse a distancia de la base después de haber participado en acciones de desobediencia civil en el lugar. Y en todo el mundo se llevan a cabo eventos en el día de hoy por el Día Internacional de la Mujer. El lema de este año es Demos el paso para la igualdad de género. Y estos han sido nuestros titulares. Esto es Democracy Now. Yo soy Amy Goodman.